El grupo Poma celebró los 95 años de fundación de Excel Automotriz y los 60 años de presencia de la marca Toyota en El Salvador. En la actualidad, Excel Automotriz es la distribuidora número uno en ventas de vehículos nuevos en Centroamérica y Panamá, con más de 30 mil unidades vendidas cada año en 93 sucursales. Los orígenes de esta empresa se remontan en 1918, fecha en la que Don Bartolomé Poma abre un taller que en poco tiempo ganó prestigio adquiriendo en 1953 la distribución exclusiva de Toyota Motor.